Durante esta semana, casi 4.000 jardines infantiles retomaron las actividades presenciales. Por este motivo, el Ministerio de Educación supervisó un establecimiento de la capital donde se entregaron detalles de este proceso. María Luisa Carrión fue y nos va a contar los detalles. Hola, Marilu. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Esta mañana, la comuna de Ñuñoa, el Ministro de Educación, junto con la subsecretaria de Educación Parvularia, estuvieron recorriendo un jardín infantil de la comuna, pudiendo comprobar en terreno, ellos dijeron, las condiciones sanitarias para también dar confianza a los papás de que los protocolos se están cumpliendo. Estuvieron en varias salas del jardín infantil, la sala cuna también, conversando no solo con los niños que asistían a las clases presenciales, sino también con las trabajadoras del lugar. El ministro, al término de este recorrido, hizo un positivo balance del retorno a las clases presenciales, al menos en los jardines infantiles, después de las vacaciones de invierno. Y en términos de cifras de estadísticas, ha señalado el secretario de Estado que 3.900 jardines infantiles han abierto sus puertas para que sean los papás quienes decidan si sus niños van o no a las clases presenciales. En cuanto a los establecimientos educacionales, también hizo un balance. El 85%, señaló el ministro de Educación, están abiertos. Cifra que aumenta en la región metropolitana y llega a un 90%. A nivel nacional, son cerca de 9.000, dijo el ministro de Educación, entre jardines y colegios, los que están abiertos para que sean los padres quienes finalmente decidan si sus niños asisten o no a clases presenciales. De ese total, de estos 9.000, tal como decíamos, 3.900 corresponden a jardines infantiles. El ministro de Estado, en este recorrido que hizo, llamó a los papás a tener confianza de que los protocolos se están cumpliendo. También aquí lo han señalado las otras autoridades presentes, como la subsecretaria de Educación Parvularia. Escuchemos en primera instancia qué ha señalado el ministro de Educación. Estamos convencidos que, a medida que las familias vayan percibiendo cómo efectivamente se cumplen los protocolos sanitarios, que tengan claridad que el efectivo cumplimiento de esos protocolos permite dar seguridad en los establecimientos educacionales. Todo eso unido a un proceso mayor de vacunación de adultos, que permite generar una estrategia de cabullo que también protege a los alumnos en los mismos establecimientos. Y a la observación de cómo estos protocolos son efectivos para darle mayor seguridad a la familia, la presencialidad va a ir en aumento. No solo el ministro de Educación hizo referencia a la necesidad de volver a las clases presenciales, ya que los papás tengan confianza de que los protocolos y las medidas sanitarias se están cumpliendo en los establecimientos educacionales. Hecho que él constató en este recorrido que hizo durante la mañana en un jardín en la comuna de Ñuñoa. También así lo ha señalado la subsecretaria de Educación Parvularia e incluso la directora del jardín de la comuna de Ñuñoa, donde tuvieron las autoridades señalando y poniendo el foco también en la necesidad de que los niños y los más pequeños, como en el caso de este jardín infantil, tienen que tener clases presenciales por todos los beneficios que ello conlleva. Sobre este punto también se refirió la subsecretaria de Educación Parvularia y la directora del establecimiento que visitó esta mañana, el ministro de Educación. Escuchemos. Agradecer y valorar el trabajo que han hecho las comunidades, los equipos directivos. Hoy día estamos alcanzando realmente un alto número de establecimientos abiertos a los padres, dándole oportunidades a todos los niños y las niñas de participar de esta instancia, como decía la directora. Hoy día tenemos que destacar que la evidencia lo que muestra es que esta etapa de los 1 a los 5 años es la etapa que no se vuelve a repetir porque tenemos el máximo potencial de desarrollo del ser humano en esta etapa. La educación parvularia es la más importante, genera todas las bases para el aprendizaje futuro. Creo que la responsabilidad está en los padres y las familias porque deben recuperar la confianza en los jardines. Me refiero a la confianza por un tema de evitar contagio y todo. Lo que sí, los jardines estamos cumpliendo con las normas y las medidas que ha establecido el Ministerio de Salud. Balance positivo, entonces, hacen las autoridades que visitaron este jardín infantil durante la mañana y en la comuna de Ñuñoa. Así lo ha señalado el Ministro de Educación en particular luego de retomar las clases presenciales después de las vacaciones de invierno. Ya para ir cerrando, recordar, son cerca de 9.000 los establecimientos entre jardines infantiles y colegios que están abiertos a lo largo del país y de ellos 3.900 jardines infantiles. Uno de ellos, por supuesto, el que visitó durante esta mañana el Ministro de Educación. Gracias, Marilu. Buenas tardes.